Este acto es un viaje por la historia de México a través de sus rostros. Apoyados por una pantalla de agua que mide 45 metros de largo por 15 de alto. La magia que engloba esta fecha importante para todos los mexicanos, queremos llevarla y transmitirla al espectáculo. Vamos a poner una proyección en la totalidad del Palacio Nacional. Cabe aclarar que hay 275 mil laderillos en la fachada del Palacio Nacional y se modeló uno por uno. Pocas veces tenemos la oportunidad de hacer historia y pocas veces tenemos la oportunidad de hacer historia. Cada vez tenemos la oportunidad de hacer que los sueños se vuelvan realidad.